¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me su ha cazado! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hola, venga! ¡Porta de río! ¡Porta de río! ¡Porta de río! ¡Porta de río en familia! ¡Porta de río en familia! ¡Porta de río en el sango! Bueno, bueno, la leche. ¡Ponenos, tía!